Buen día, estimados estudiantes. A continuación vamos a explicar lo que tiene que ver con el autoincremento de la factura, listo. Ya que muchos han estado preguntando acerca de ello, yo voy a hacer un pequeño ejemplo acá, en el cual, por ejemplo, yo voy a tener aquí un número de factura, listo, que por lo general puede que empiece en uno y ustedes deciden qué número quiere empezar. Y yo quiero que cada vez que yo guarde una factura, ese número se vaya autoincrementando, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar esto que está acá, así como lo tengo ahí, voy a darle el punto de inicio donde yo quiero partir y voy a proceder a grabar una macro. Una macro, aquí tenía una macro que estaba grabando, voy a grabar una macro, voy a llamarla macro 2 y voy a darle a aceptar. Aquí en este momento ya estoy grabando mi macro, ya se está ejecutando la macro que empecé a grabar. Entonces, yo voy a colocar acá, como yo quiero que se incremente de uno en uno, yo voy a colocar un 1, listo. Y en esta celda, en E3, voy a hacer una suma, listo, voy a hacer una suma de lo que está en C3 más lo que está en D3. Y este número que está aquí, luego lo voy a copiar y le voy a decir que me lo pegue aquí como valores, listo. Y ya, no quiero que haga más nada, solamente quiero que mi macro haga eso. Detengo la grabación e inserto un botón. Aquí. Llamo a la macro 2, que fue la que grabé, y le corto la compra que yo quiera. Guardar, listo. Estos dos números que están acá, si quiero los puedo poner, o los puedo ocultar aquí, los puedo poner en blanco para que no se me vean allí, listo. Y acá si quiero, vuelvo mi macro o mi número de factura nuevamente a 1. Entonces, al presionar yo guardar, miren que él va a ir auto incrementando. O sea, cada vez que yo le de guardar, él va a ir el proceso de ir incrementando la factura, listo. Sin importar el número que yo le coloque. No, que yo quiero empezar en 200, listo. Yo empiezo en 200 y al presionar guardar, él va en 201, 202 y así sucesivamente. Listo. Entonces, esta es una de las formas de cómo hacer el auto incremento de la factura que pueden aplicar dentro del desarrollo de su actividad. Gracias. 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 Gracias.